¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo tutorial hacia este maquillaje dramático, como todos los que hago o la mayoría que hago. Les tengo que decir, no lo puedo evitar, yo iba a hacer algo más natural, pero terminé con esto. Entonces, una disculpa. Igual si les interesa verlo, pues yo los invito a que no se muevan. Pero antes de irnos, porque ya me olvidaba, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y prender la campanita de las notificaciones, por si a ti te gustan este tipo de maquillaje. Maquillaje, perdón, que como ya les dije, la mayoría de veces yo subo maquillajes así de dramáticos. Pero también si no te gustan los maquillajes así de dramáticos, pues igual suscríbete. Porque de repente si pongo o subo algunos que no son tan, tan dramáticos. Y ahora sí, sin más preámbulos. Y si a ustedes les interesa mirar cómo yo hice este maquillaje dramático, lo puedes usar para cualquier ocasión. Yo te invito simple y sencillamente que no te muevas de dónde estás y sigue viendo. Bueno, hasta luego. Adiós. Voy a comenzar preparando mis ojos para las sombras con este corrector que es de MAC, que más enseguida lo van a volver a ver. Ya después lo voy a sellar muy bien con mi polvo translúcido, que también al ratito lo van a ver. Ya después voy a agarrar esta sombra, como mi primera sombra de transición, que es una sombra con subtonos anaranjados. Como mi segundo color de transición, voy a agarrar esta otra, que es un poco más rosita. Aunque como que en la vida real se mira más guinda, pero en la cámara se mira rosita. Pero sí, este es mi segundo color de transición. Y como pudieron ver, también cambié de brocha y esta es la E40 de Stigma. Ahora bien pegadito a la raíz de las pestañas, voy a estar aplicando este delineador en gel para hacer el look más dramático. Como están viendo ahí, estoy estirando el ojo. Dicen que esto no es muy recomendable, pero sinceramente así se mira mejor y queda más difuminado. Y para difuminar todo, voy a estar aplicando esta sombra guinda oscura. La voy a empezar a aplicar encima de ese delineador que aplicamos. Y la voy a estar llevando hasta la cuenca del ojo. Que ahí, ya cuando lleguemos a la cuenca, voy a agarrar esta otra brocha que es para difuminar. Pero es un poco más precisa para difuminar esa sombra guinda con las que ya habíamos aplicado de transición. Y obviamente, siempre que difuminamos, la sombra tiende a desgastarse un poco. Por eso regresé a retocar. Y ya para terminar solamente, regreso perdón, a difuminar y difuminar hasta que a mí me haya gustado como haya quedado. Y ya para seguir con el maquillaje, voy a limpiar muy bien las sombras que se me hayan caído en el rostro. Y ya después voy a hacer mi delineado, que es un delineado de gato. Algo largo y algo ancho para hacer el look más dramático. Obviamente, esto ustedes lo pueden omitir. Fuera de cámara ya apliqué mis pestañas postizas. Ahora ya voy a aplicar mi primer, que este es de Dr. Brown. Por aquí les voy a dejar el nombre de vino en una de mis Boxy Charms. Ahora ya voy a aplicar mi base, que esta es de Milani, en el tono 00. Primero la voy a aplicar así a golpecitos con esta esponja que es de L'Oreal. Si no la han probado, yo los invito a que la prueben porque es buenísima. Me encanta. Como corrector voy a usar este, que es de MAC, que es el Pro Longwear Concealer, si no me equivoco. Por aquí les voy a dejar mi tono porque no estoy muy segura cuál es. Lo voy a aplicar así directo en el rostro con mis dedos. Y ya después con la misma esponja de L'Oreal, solamente lo voy a difuminar muy, muy bien. Y ya que ese corrector esté bien difuminado, lo voy a sellar con mi polvo de Airspan. Voy a concentrar ese polvo donde haya aplicado mi corrector, como ya les mencioné. Pero también lo voy a aplicar donde hago mi contorno, o más bien abajito de donde hago mi contorno. Y también últimamente lo he aplicado así, tipo bigotito de cantinflas. Porque cuando sonrío, la base como que se me mete en mis arruguitas así naturales que todo mundo tenemos. Entonces aplicando ese polvo ahí y dejándolo sellar por algún tiempo, esto me ha ayudado bastante, bastante, bastantísimo, ya que lo haya dejado sellar por un tiempo. Ya después voy a regresar con otra brocha y solamente lo voy a quitar. Y al mismo tiempo voy a sellar el resto de mi base. Ahora ahí ya estoy haciendo mi bronzer, que este es Hoola de Benefit. Para ya terminar el look en los ojos, voy a regresar con ese delineador que aplicamos en el párpado móvil. Lo voy a aplicar en la línea del agua para hacer el look aún más dramático. Y este delineador lo voy a estar sellando con la misma sombra con la que sellé el delineador del párpado móvil. Y esa misma sombra la voy a traer bien, bien pegada a la raíz de las pestañas inferiores. Y ya después voy a agarrar las primeras dos sombras de transición que agarramos para difuminar todo muy, muy bien. Ahora agarrando este pigmento que es de MAC, si no me equivoco, es de su colección de Navidad de hace como dos o tres años. Hermosísimo. Este lo voy a aplicar en lo que es el lagrimal para iluminar. Tiene unos subtonos, perdón, que le combina hermosísimo a todo el look. Bueno, ya para terminar el look de los ojos solamente apliqué máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y mi rubor fue este de Tarte, el Amazonian Clay. Por aquí les pongo el tono. Y como iluminador, no sabía qué iluminador quería agarrar de esta paleta que es de una marca que se llama Makeup Revolution. Como ven, tiene un montón y ya es la primera vez que lo usaba. Entonces estaba así como Team Marine de dopingüe. No sabía cuál agarrar porque trae muchísimos y todos hermosos. Así es de que terminé agarrando estos dos, combinándolos. Y con eso me fui por todo, todo el rostro. Y aunque no crean, ahí aún dudaba cuál seguir aplicando. Porque hay un montón y todos están hermosísimos. Y para ya terminar el maquillaje como labial, voy a agarrar este labial líquido de Jadis. Por aquí les pongo el tono. Y este Lip Glash que es de Becca, que también por aquí les pongo el tono. Obviamente con un maquillaje así de dramático en los ojos. Queremos irnos por algo más nude en los labios. Y por cierto, este Lip Glash huele algo raro. Huele a algo que me recuerda cuando estaba chiquita. Pero la verdad no sé qué es. Y pues eso es el final de este maquillaje. Si les gustó, por favor no olviden sus deditos arriba. Suscribirse a el canal. Y si de verdad les encantó, pues por favor no olviden de compartir este video. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga. Yo los quiero mucho y los veo en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!